Es el primer evento del año, un encuentro de danzas que justamente organiza el Club Social y Deportivo Mar de Ajo, de danzas árabes del club. Obviamente va a estar en las instalaciones del club, en Levenson 253, el día sábado 4 de junio a las 21 horas. Vamos a tratar de ser puntuales porque bueno, ya que van a participar varias instituciones, varias danzas de todo el Partido de la Costa. Y entre los invitados, ¿a quiénes podemos nombrar? Entre los invitados podemos nombrar a todas las actividades que tiene el club, ya sea danzas variadas, folclore, tango, espero no olvidarme de ninguno. Y también van a participar diferentes actividades que también tienen que ver justamente con el Centro Cultural de San Bernardo, Fusión Ballet, el Instituto Regaxa, el Instituto Iberoamérica, entre otras tantas que van a participar y siempre participan. La entrada tiene un costo, que van a empezar a vender entradas anticipadas las mamás, justamente también para juntar fondos para diferentes cosas que tenemos dentro del club, ya sean vestimenta, viajes, entre otras tantas cosas que siempre hacemos. ¿Hay grupos de chiquitas que recién empiezan y avanzadas? Sí, hace tres años estamos en el club dando las clases de danzas árabes, van a participar por supuesto las chicas que ya vienen practicando hace tres años y este año se incorporó un nuevo grupo, son siete niñas entre 5 y 11 años de edad, así que también van a bailar por primera vez en público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!